con una imagen que se hizo viral el día en que se incendió la Catedral de Notre Dame en París. Es un dibujo del jorobado de Notre Dame sufriendo y abrazando la Catedral. Lo van a ver aquí porque quien lo creó es una arquitecta ecuatoriana cuya obra le ha dado la vuelta al mundo. Vamos con Emilio Zamora que conversó con ella. En blanco y negro y con líneas simples, así fue uno de los homenajes más sentidos a Notre Dame, pocos minutos después de que las imágenes del incendio sorprendieran al mundo. Recordé la película de Disney, de este querido personaje, Quasimodo, que hay una escena que se me vino a la cabeza que llora abrazado a Esmeralda, como un abrazo como muy tierno y desgarrador. Entonces yo lo que hice realmente fue reemplazar a Esmeralda por un bosquejo de la Catedral. Un abrazo desgarrador que de inmediato se volvió viral. Un dibujo no tiene idioma, que es lo que hemos demostrado, porque muchas personas, lo que ha pasado creo yo, es que se han identificado con el sentimiento transmitido. En solo 10 minutos y con la ayuda de un lápiz, la arquitecta guayaquileña de 38 años supo expresar la angustia de millones de personas. Una imagen como puede servir como un vehículo de comunicación a nivel mundial y saber que eso en cierta forma ha unido a muchas personas. En un emotivo mensaje, Cristina agradeció a todos los que compartieron su dibujo y resaltó que el arte no tiene fronteras. Solidaridad de la manera que se pueda expresar y cariño ante algo que no deja de ser que es un ícono a nivel mundial lleno de historia. En Guayaquil, Ecuador, Emilio Zamora Mota, Telemundo. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.